Genéticamente, esta máquina viene de un hombre de hace 40.000 años, que la antropología la llama el hombre de la era paleolítica. Ese ser humano de esa época era idéntico a ti, tenía dos ojos, tenía un cráneo del mismo tamaño, dos brazos, dos piernas, el hígado a la derecha, el corazón a la izquierda, los dos, era idéntico. Y el cuerpo le funcionaba tal te funciona a ti, tal me funciona a mí. Muy bien, entonces yo me imaginé un ser humano de esa época y yo me preguntaba y yo me pregunté, bueno, ese ser humano que era recolector y cazador, muy seguramente no le decía a la esposa, mi amor, mi amor, sírvame el desayunito que voy a ir a cazar. Yo no creo. Yo creo que ayer agarraba su palito y se iba a cazar y por allá le contaba una naranja y se la comía. Con esa visión, sumado el método del plato según Jarva, sumado el ayuno intermitente, sumado lo nuevo que le traigo al reto AAA, que es método keto, creé el reto AAA y la I a la acción y agregué tres niveles. Primero, el método de nutrición y forma de entrenarse de un ser humano de la época recolectora, de la época paleolítica y lo dividí en recolector, reproductor y cazador. El recolector, que es el que están viendo ustedes en la imagen, yo me imaginé a ese ser humano de esa época que se levantaba temprano. Entonces, mucha atención, porque mira lo que van a ser las personas que van a entrar al reto AAA. Esas personas que van a elegir el plan de nutrición o el modelo de nutrición o el método de nutrición del recolector pueden lograr bajar más de un 5% de grasa si hacen lo que está descrito en el reto. Entonces, ese ser humano se levantaba temprano, se desplazaba de un punto A a un punto Z a recolectar frutas, verduras durante toda la mañana y durante la tarde. Ya por la tarde, cogía los canastos y se los llevaba hasta la tribu. Eso quiere decir que ese ser humano recolector desayunaba, almorzaba y cenaba. Es que uno pierde peso comiendo, no aguantando hambre, pero tenía una particularidad. Hacía cardio en ayunas y pesas en la tarde. Entonces, yo en el reto AAA te enseño cómo ese ser humano recolector se entrenaba y cómo comía. Desayuno, almuerzo y cena. Muy bien. Entonces, te entrego todo el modelo y te explico cómo hacerlo. Si quieres bajar el 5% de grasa y allí aplico una regla muy importante que se llama la regla del 30 y la regla del 12. Que la regla del 30 es me levanto 30 minutos después, máximo una hora, yo debería estar desayunando y 12 horas después debería ser tu última comida sólida. Ese se llama método del recolector. Obviamente, en el reto te enseño la minucia. Doctor, no, yo quiero bajar más de grasa. Entonces, practicamos el método del reproductor. O sea, tú decides cuál elegir. El método del reproductor es un modelo de nutrición y de hacer actividad física, que si lo haces óptimamente puedes bajar alrededor del 10% de grasa. Y el método del reproductor era un hombre y una mujer que no se desplazaba a largas distancias, sino que estaba al cuidado de su tribu. Pero este ser humano, como tenía que estar cuidando su tribu, tenía la particularidad que hacía ayunos intermitentes sin cena. Y aquí hago un paréntesis. En el reto AAA, yo te enseño a hacer un modelo de nutrición que la ciencia hoy por hoy defiende, que es ayunar sin cena. Es más poderoso hacerlo sin cena que sin desayuno. Entonces, allí te entro en un protocolo de ese tipo de alimentación y te enseño a entrenarte tanto en la mañana y, si se puede, en la tarde. Y el tercer modelo es el modelo que a mí más me gusta, que es el modelo del cazador. Este ser humano, yo lo creé de la siguiente manera. Creé a este ser humano en esa época paleolítica. Yo me lo imaginé como un ser humano que cuando cazaba, comía. Y cuando no cazaba, no comía. Entonces, el modelo de nutrición del cazador tiene que ver con un modelo de nutrición donde unos días comerá proteína animal y otros días se alejará de las proteínas animales y comerá más alimentos vegetarianos. Cuando haces el modelo del cazador, puedes perder grasa más de un 15%. Y mira que en ningún momento hemos hablado de dieta, hemos hablado de diferentes formas de comer. Entonces, el reto AAA viene impregnado de diferentes formas de comer basados en la genética del hombre paleolítico. Y sumado a eso, el método del plato según Harvard y sumado a eso, el ayuno intermitente sin cena. Todo eso y mucho más te lo enseño en Masterclass. Muchas cosas, mucha información, más de 50 clases que vas a encontrar en el reto AAA. Y para este nuevo, y para este nuevo reto AAA tenemos, su majestad, el método Keto. He adicionado, porque este reto AAA viene recargado, el famoso método Keto. Nivel Dr. Oscar. Yo soy consciente de que hay mucha información y a veces desinformación sobre este tipo de alimentación. Yo te voy a demostrar la ciencia, qué nos dice sobre ella, cuánto tiempo podemos convivir en Keto, qué frutas, qué verduras, qué proteínas, qué grasas, consumir, cómo hacer los cálculos. Porque es que a mí me gusta que tú practiques. No tan, bueno, igual yo te entrego un menú completo, pero a mí me gusta que tú hagas los cálculos, cómo calcular cuánta grasa, cómo calcular cuánta proteína, cómo calcular cuáles son las frutas de menor índice glicémico, el por qué se pueden estas frutas, el por qué no, el por qué se puede hacer un arroz de coliflor, cómo preparar unas salchichas vegetarias. Es decir, muchas opciones que hay, muchas recetas que te vamos a entregar. Entonces, el modelo de nutrición Keto es un modelo de nutrición que lo voy a integrar en este mes al modelo, a los modelos que ya tenemos de reproductor, recolector y cazador. Eso es algo novedoso que muy seguramente prometerá que las personas logren mucha más pérdida de grasa, mucho más del 15%. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si los estudiantes que están en el reto anterior han logrado estas pérdidas de grasa, ahora que vamos a anexar un modelo de nutrición como el bajo en carbohidratos, el Keto, el muy bajo en carbohidratos, pues los picos de insulina van a ser muy bajos. Y tú recuerdas que yo te he enseñado que a menor picos de insulina y a mejor función mitocondrial, más oxidación de grasa. Claro, por ejemplo, ellas no solamente han sido mis pacientes, sino que hemos hecho muchas cosas del reto AAA. Ellas han pasado por low-car, han pasado por Keto, por ayuno intermitente, por muchos modelos de nutrición. Y no es dieta, no es dieta, es comer diferente. Es comer diferente. Es que, por ejemplo, la felicidad que da lograr esto es incalculable y lo más importante es el crecimiento que han logrado ellos y que lo vas a lograr tú. Hermosas pacientes desde otros países que me dejan sus mensajes. O sea, todo es muy bonito. De verdad, de las cosas más lindas que Dios me ha podido dar en los últimos 10 años es haber elegido como médico hacer una maestría en alimentación. Tú puedes ir a mi perfil en Instagram y le das clic ahí donde dice inscripciones, te inscribes, colocas tus datos y ya lo puedes comprar. ¡Gracias!